Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. De todos es sabido que Venezuela es un país con una inflación monstruosa, creo que a estas alturas, después de varios años, en los que la inflación no ha hecho más que crecer de una manera sorprendente, se han metido de hecho de lleno en una hiperinflación con todas las de la ley, pues hoy no nos sorprende a nadie que estemos, por supuesto no a los venezolanos que viven allí, lo tienen que padecer a diario, pero a los que estemos mínimamente informados fuera de Venezuela de lo que sucede dentro del país. El año pasado, de hecho, con números oficiosos, porque el gobierno no facilita información oficial, la inflación fue del 2000%. Pues bien, ha sido empezar el año y se ha disparado. Parecía imposible, pero se ha disparado el día 17, este mismo mes, es decir, la semana pasada estaba ya en un 5000%, interanual, quiero decir, y subiendo. El gobierno de Nicolás Maduro trata así de combatir, esto es lo que estamos viendo, de combatir otra de las maldiciones que él mismo ha provocado. Me refiero al derrumbe de la producción petrolífera. Venezuela produjo en 2017 poco más de un millón de barriles de petróleo al día. Si sigue a este ritmo, es muy poco, estamos hablando de que en tiempos, en los buenos tiempos, producía más de 3 millones. Si sigue a este ritmo, en unos meses producirá menos que Colombia, que su vecina, que no es un país petrolero, es un país productor de petróleo, pero ni mucho menos los colombianos viven de vender petróleo en el extranjero. Y claro, sin petróleo no hay divisas, y sin divisas no hay subsidios, y sin subsidios, los venezolanos corren el riesgo de morirse literalmente de hambre. En fin, se avecina la tormenta perfecta en Venezuela. Algunos analistas predicen que este año será el de la tormenta perfecta para el régimen venezolano. La tormenta perfecta podría haber sido el año pasado. De hecho, tuvieron grandes manifestaciones que esperemos que se recuperen este año. La oposición recupera el pulso lo tiene más complicado que el año pasado. Están, además, muy desgastados en todos los frentes. Incluso por dentro la situación es extremadamente grave en el país. Entonces, lo que nos parece fácil desde fuera, salir a la calle y protestar cuando no sabes muy bien lo que vas a comer ese día, pues no es tan fácil. Lo digo para los que desde fuera están diciendo un día tras otro por qué los venezolanos no protestan y llevan protestando muchos años. Pero cada día la vida se hace algo más difícil y más complicado en aquel desdichado país. Muy bien. ¿Por qué estos analistas, los entendidos en Venezuela, los que trabajan a fondo este país y que yo, por supuesto, sigo a cada uno de ellos, de pocos países me informo tanto como de Venezuela? Pues creo que del mío natal y el siguiente hoy por hoy es Venezuela, de los pocos países que leo literalmente todos los días, la prensa y las noticias de Venezuela, pues ellos apuntan a dos factores. El primero es el descalabro en la producción de petróleo, que os voy a explicar ahora con números y que la semana pasada estuvo en la prensa porque los números o las cifras de bajada de la producción sorprendieron a todo el mercado internacional. Es decir, saben los que compran y venden petróleo, saben que Venezuela produce cada vez menos, viene produciendo menos desde el año 1998, casualmente el año que llegó Chávez al poder, es decir, desde hace 20 años, pero no una bajada tan pronunciada como a lo largo de los últimos meses. Bien, eso por un lado y por otro, o mejor dicho, sumado a lo anterior y como consecuencia de lo anterior o consecuencia parcial de lo anterior, una hiperinflación desatada. Bien, la tormenta, si nos vamos a los hechos, al campo de los hechos, que es en el que por lo menos a mí me gusta moverme, las opiniones están muy bien, pero toda opinión tiene que tener un respaldo factual, es decir, no mami las opiniones estas de decirlo porque es mi opinión. No sé quién decía aquello de las opiniones son como los, y perdonad por la palabra, pero es una palabra que existe, son como los ojetes, ¿no? Cada uno tenemos una. Bien, pues ese tipo de opiniones a mí no me interesan, me interesan las opiniones basadas en los hechos y que no estén al margen o de espaldas a los hechos. Bien, esta tormenta, si nos vamos a los hechos, como os decía, ya habría empezado. Venezuela extrae menos petróleo, pero bastante menos petróleo que hace años, concretamente un millón de barriles menos que en el año 2014, que fue el año posterior a la muerte de Hugo Chávez. Y si nos vamos a la serie histórica completa, es decir, desde 1998, inauguración triunfal del régimen chavista hasta el año actual, estamos ya en 2018, este año se cumplirá el vigésimo aniversario de la llegada de Hugo Chávez al poder, pues resulta que produce un 50% menos, es decir, la mitad. Solo en diciembre, porque esto se ha acelerado en los últimos meses, solo en diciembre la producción cayó un 11% con relación al mes anterior, un 11%, es decir, la extracción de petróleo de los pozos. En 2017, el año pasado, el que acabamos de dejar atrás, Venezuela extrajo 600.000 barriles al día menos que en 2016. Estamos hablando de un descalabro, un descalabro completo de arriba abajo. Caray, esto en un país que solo ingresa divisas por esta vía, Venezuela exporta petróleo y nada más que petróleo, no sé, quizás porte alguna cosilla más, pero es poco menos que insignificante para la contabilidad nacional, pues estamos ante una auténtica tragedia, de la que necesariamente se tienen que derivar males mayores. El derrumbe petrolero venezolano de este año, de este último año, del año 2017, es mayor incluso que el que padeció Irak tras la guerra del año 2003, tras la invasión estadounidense aquel año, el año 2003, Venezuela también, y era entonces un gran productor de petróleo. Ese año, por motivos que no se nos escapan a nadie, que les habían invadido, habían tenido una guerra, de la que durante una semana se defendieron los iraquíes y un país en guerra pues no está para producir nada y menos que nada petróleo. Ese año la producción de petróleo iraquí se descendió un 23% y era una auténtica drama. Esto, o sea, por supuesto que se recuperó años después, tan pronto como el país recuperó al menos el pulso. No lo ha terminado de recuperar del todo, pero, pero bueno, es un país que puede producir petróleo y colocarlo en los petroleros y mandarlo a otros mercados. Bien, aquel año, si ya digo, repito la cifra, un 23%, pues resulta que los datos de Venezuela son mayores en los últimos meses. Y ahí no ha habido ninguna guerra, ni una invasión, ni nada por el estilo. Y los datos están ahí para quien quiera mirarlos. No es, esto es que es lo que dice el Wall Street Journal o lo que dice el Financial Times o el diario Expansión. No, 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 no. Estos son datos que ofrece PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, es decir, la compañía petrolera nacional y la única, por lo demás, porque en Venezuela no hay otra. En 1998, año en el que, como os decía antes, Chávez llegó al poder, Venezuela extraía 3,2 millones de barriles al día. Era uno de los grandes jugadores mundiales del mercado del petróleo, los grandes productores. De hecho, todos pensábamos en Venezuela y pensábamos en petróleo, igual que si piensas en Qatar, piensas en gas, o en Arabia Saudí, un gran productor de petróleo. De hecho, el país tenía fama desde hacía ya medio siglo de ser un país muy rico, precisamente por eso. No había más que ver las teleseries venezolanas y, pues, esa abundancia en lo que los venezolanos vivían desde hacía décadas y las imágenes que se veían de ciudades como Caracas o Maracay y tal, con rascacielos y cosas así que no se veían en otros países. Bueno, pues aquel año, ya digo, extrajo 3,2 millones de barriles al día. Actualmente, es decir, a día de hoy está extrayendo 1,6 millones. Como os decía al principio, un 50% menos, la mitad. Y aquí no hay guerra económica que valga. La culpa es de otros. Esto es lo que extraen ellos y no hay más. No hay otras empresas que extraigan petróleo en Venezuela. Está todo hipernacionalizado. Aquí, por mucho que Alfredo Serrano, que es el principal asesor económico de Nicolás Maduro, español, por cierto, este Alfredo Serrano, lo que no sé es de qué parte de España, pero es español, sale a veces en la prensa, pues éste sigue empeñado en echar la culpa a otros de todo, de todas sus asesorías y de todas las ideas de casquero que tiene, que a la vista está que han sido muchas. Siempre que algo falla, y en Venezuela, desde el punto de vista económico, falla todo, desde hace mucho tiempo, él busca rápidamente un chivo expiatorio para cargar las culpas sobre él. Esta medida no ha funcionado, pero la culpa no es mía, ni mucho menos del sistema que yo propongo. La culpa es de la derecha, los capitalistas, los burgueses, Estados Unidos, el rey de España, el sur Sunkorda, Julio César, en fin, ya se encargan de buscar, se tienen una imaginación además para buscar coartadas y para buscar cabezas de turco que a mí me fascina. En general los dictadores siempre lo han tenido, pero estos son especialmente imaginativos. Bueno, al margen de lo que diga este hombre, que por supuesto lo dice y sigue escribiendo para tratar de, bueno, de quitarse parte de la responsabilidad, lo cierto es que si PDVSA produce menos, se debe exclusivamente a PDVSA, punto. Y como el sector petrolero en Venezuela está totalmente nacionalizado, se nacionalizó en los años 70, Carlos Andrés Pérez lo nacionalizó, aunque quedaban ciertas partes del sector que eran privadas, pero que ya se encargó Chávez hace 10 años de nacionalizarlo todo. La participación privada, en una palabra, es nula. Incluso cuando intentaron, se fueron a meter con la faja del Orinoco, Chávez pidió colaboración a otras empresas extranjeras, pero la cosa no se ha terminado de materializar. Hoy por hoy, cada gota de petróleo que sale del subsuelo venezolano la saca el Estado. Es un asunto totalmente atribuible a los gestores de PDVSA. Y los gestores de PDVSA son los mismos políticos que mandan en Caracas. Es la revolución, en una palabra. Por lo que podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, que las razones de este escalabro son todas de orden político, desde la primera hasta la última. Y la propia PDVSA lo reconoce, no de manera, no por activa, pero sí por pasiva, al ofrecernos estos datos históricos. Entonces ahí se ve, bueno, aquí tiene que haber algún problema. Y el problema es que lo mismo resulta que son ustedes. PDVSA es una empresa muy mal administrada. Las negligencias son comunes, las negligencias operativas, quiero decir. Es una empresa, por cierto, que purgó Hugo Chávez en el pasado, en el año 2002. Los famosos PDVagos, que llamaba. Los despedía desde el programa este que tenía en la televisión, era lo presidente. Y la corrupción es, podríamos decir, que endémica en aquella empresa. Es decir, que el chavismo ha sido simplemente incapaz de mantener funcionando la máquina que les mantiene atornillados al poder, a los propios chavistas. Lo cual no deja de ser sorprendente. Esto no ha sucedido en otras petrodictaduras, como Arabia Saudita, por ejemplo. Los saudíes tienen, regentan una dictadura espantosa, con tintes teocráticos y tal, pero se han encargado de que Aramco siempre funcionase bien y les tuviese bien surtidos de petrodólares. Bueno, pues el chavismo ha sido tan, tan inútil que no ha conseguido ni siquiera eso. El hecho es que por cada barril que deja de extraer PDVSA, cada barril que deja, y todos los días son muchos en comparación con el año pasado o con el anterior, digamos ya con hace 20 años, este barril es un clavo en la cruz del gobierno, que no sabe muy bien cómo atenderá los vencimientos de deuda de este año. Son unos cuantos. Actualmente el Estado venezolano debe unos 50.000 millones de dólares a acreedores varios, por servicios y tal, y unos 70.000 millones en bonos. Toda esta cantidad la tiene que devolver sacando petróleo y vendiéndolo, no tiene otra manera. Porque en el momento en que interrumpa el servicio de deuda, sabe lo que le espera. Les cerrarán el grifo y empezarán los litigios en el extranjero. Las quiebras, las suspensiones de pagos son muy amargas para quien suspende pagos. Cualquier país que lo haya hecho, lo sabe perfectamente. Argentina, en el año 2001, tuvo que sentarse a negociar al día siguiente y estuvo sufriéndolo en sus carnes, especialmente las carnes de los argentinos, durante mucho tiempo. En el momento en que suspendes pagos, te conviertes en un parias internacional y no te queda otra que volver de nuevo al mercado, suplicando algo así como misericordia. Pero Nicolás Maduro todavía no ha suspendido pagos, o no lo ha suspendido formalmente. Es decir, a día de hoy, 22 de enero, la República de Venezuela sigue atendiendo sus obligaciones financieras para con sus acreedores al día. Eso no lo ha hecho y creo yo que no lo hará. Entonces, si cada vez exporta menos petróleo, luego le entra menos dinero a través de ese petróleo vendido y no ha repudiado los pagos, ¿cuál es la única salida que le queda? Bueno, pues disparar la inflación dentro de casa y someter al país a un récord de salvaje. Que es exactamente lo que se ha metido ya de lleno a lo largo de este mes de enero. Una hiperinflación, porque algunos todavía dicen que no es exactamente una hiperinflación. Dicen que la hiperinflación fue lo de Alemania en los años 20, pero esto es lo de Venezuela todavía no, es simplemente inflación. Os lo digo porque no he leído en algún periódico, me ha sorprendido. No he puesto por un reactor, pero sí los comentarios. Yo ya os he dicho muchas veces que leo más los comentarios de las noticias que la propia noticia en sí. No podemos hablar con propiedad de una hiperinflación, porque una hiperinflación es una cosa, como la de Hungría en el 46, Alemania en los años 20. No, es una hiperinflación. Una hiperinflación, hay distintas definiciones de lo que es, pero básicamente es cuando un país tiene una inflación que supera el 500% anual, ya se puede hablar de hiperinflación. Hay otros que dicen que es un 100% durante tres años, etc. Pero bueno, en ambos casos, por supuesto, que los cumple, y de sobra además, los cumple Venezuela. Y además, de cualquier manera, no hace falta mucha definición. Cuando ves que el dinero te queman las manos, es que estás ante una hiperinflación. Punto. Cuando estás repudiando tu propia moneda, no hace falta que te digan es del 500, del 600 o del 757%. Lo sabes, lo intuyes a la perfección. Claro que la inflación en Venezuela, el gobierno no la facilita. ¿Cuál es la inflación? Oficialmente no se sabe, porque Maduro decidió interrumpir la publicación de esos datos hace unos años. Creo que fue en 2015. Sabemos, por ejemplo, tenemos plena constancia que los venezolanos son conscientes de la pérdida acelerada del valor de sus bolívares, los que tienen en el bolsillo. ¿Cómo lo sabemos? Pues simple, porque tan pronto como lo reciben, tratan de cambiarlos por otra cosa, ya sea por bienes, ya sea por otras divisas. Es decir, en una palabra, ningún venezolano quiere tener bolívares porque sabe que mañana valdrán menos. O sea, es la primera de los indicadores que te dicen que estás en un proceso hiperinflacionario cuando directamente no quieres el billete dentro de la cartera. Yo no sé cuánto tendré ahora en la cartera, pues quizá 20 euros. Pero sé que mañana seguirá valiendo 20 euros y dentro de una semana también. Es decir, puedo pasar 20 días, un mes, sin sacarlos de la cartera si no necesito comprar nada. Pero es que si el lugar de 20 tuviese 100 también no habría problema, porque el euro es estable, o más o menos estable, dentro de la estabilidad que le puedes pedir a una moneda fiduciaria, pero estable. En cambio, si un... Venezuela no tiene 100 bolívares, bueno, es que 100 bolívares no vale nada, pero qué sé yo, 15.000 bolívares, procura deshacerse de ellos cuanto antes, porque sabe que dentro de unos días valdrán menos, y dentro de un mes valdrán menos todavía, y dentro de un año no valdrán nada. Con esos 15.000 bolívares no podrá comprar nada. Y quien no los cambia por otra moneda, pues compra cosas. Bueno, al menos la cosa no va a perder su valor. Si consiguió comprar unos bolígrafos, o lo que sea, lo que encuentre, que pueda luego intercambiar. Esto pasa, este es el mismo mecanismo que sucede en todas las hiperinflaciones históricas. Hay que, si estudiamos las principales a lo largo del siglo XX, vemos que sucede exactamente lo mismo. Lo que nos viene a decir que los seres humanos somos iguales en todas partes. Es decir, que el gobierno no mida la inflación no significa que, por un lado, no sepamos que existe, y por otro, que no se pueda medir. Hay mucha gente midiendo la inflación venezolana. A fin de cuentas, la inflación se mide con una cesta de bienes, y a esos bienes se les monitoriza, y se estudia su variación de precios. Los datos oficiosos, a día de hoy, son los siguientes. En 2015, la inflación rondaba aproximadamente el 800%, a finales de 2015. A finales de 2016, el 1.800%. En diciembre de 2017, hace solo un mes, era del 4.500%. En enero de este año, es decir, a día de hoy, ya está por encima del 5.000%. También se puede medir de otras maneras. Estas son medidas que han hecho con una cesta de bienes. Hay una que me hace a mí mucha gracia y que me sirve como indicador indirecto fantástico. Es el índice Bloomberg Café con Leche, así se llama. El Café con Leche Bloomberg Index, o algo así lo llaman en inglés. Bueno, lo tenéis, podéis buscarlo en internet. Lo tengo yo delante, de hecho, aquí. Venezuelan Café con Leche Index, que es el nombre. Parece ahí una bandera de Venezuela con un café con leche dando vueltas, ¿no? Tracking hyperinflation, one cup of coffee at a time. Vamos a mirarlo esto, vamos a estudiarlo a través de una taza de café. Entonces, empezaron en el mes de agosto 2016. En aquel entonces, un café con leche en una cafetería concreta, no facilitan el nombre, obviamente, porque iría en la Ferrarian, una cafetería concreta de la zona oriental de Caracas, costaba 450 bolívares. Los que me estéis escuchando de Venezuela diréis, bueno, y con 450 bolívares no puedes hacer nada, pero hace año y medio, podías o menos de año y medio, te podías tomar un café en Caracas. Bien, hoy, el día 17, que es el último dato que nos da Bloomberg, hoy les era un poquito más caro, el día 17 de enero cuesta 45.000 bolívares la misma taza de café con leche. Esto es un aumento del 10.000 por 100, entre agosto 2016 y hoy. Curiosamente, además, si miramos la gráfica que nos facilita Bloomberg, lo que vemos es que la mitad de este ascenso se ha producido en el último mes. En navidades, ese mismo café, en esa cafetería del este de Caracas, costaba 20.000 bolívares, mucho más que los 450 de un año antes, pero la mitad que ahora. Es decir, por hacer un cálculo más sobre esto mismo del índice de café con leche, con lo que adquieres hoy un café en esta cafetería, podías en agosto de 2016, no hace tanto, podías adquirir 100 cafés, podías invitar toda la mañana a todo el que entrase con esa cantidad de dinero. Ahora os preguntaréis, los que no estéis en Venezuela, os preguntaréis, bueno, ¿y cuántos son 45.000 bolívares? Mucho, poco. ¿Cuánto es, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona? ¿Cuánto nos darían si lo fuésemos a cambiar aquí en una casa de cambio en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en cualquier ciudad española? ¿Cuánto nos darían en euros? Bueno, pues euros reales, es decir, con el cambio real del bolívar. ¿Cuánto nos darían? ¿Cuánto creéis? Bien, nos darían 17 céntimos de euro. Esa es la realidad. Es una cosa que cuesta hasta que no le pones precios en una moneda que conoces de cerca, pues no lo entiendes bien. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuánto gana un venezolano? Bien, desde noviembre de 2017, el salario mínimo, y os lo comentaba en un programa el mes pasado, que hice sobre la Navidad más triste en Venezuela, el salario mínimo es de 177.507 bolívares. Que para lo poco que vale el bolívar, la unidad que vayan a ajustar a la unidad a 507. Bueno, a eso hay que sumarle un bono de alimentación de 279.000 bolívares. En total, el salario integral que llaman allí es de 456.507 bolívares mensuales. Eso si lo convertimos a euros, a euros de hoy, ¿cuánto serían? Pues serían un euro con 76 céntimos mensuales. Bien, bueno, esta es la realidad. Creo que no hace falta que dé muchas más explicaciones. Es decir, un venezolano con el salario mínimo gana lo mismo en un año que un español mileurista en media jornada de trabajo. Un español mileurista estoy hablando, es decir, el salario normal tirando abajo que se gana en España. Claro, el resultado es que a lo único que puede acceder es a la poca comida que suministra el Estado a precios fijos. Leía el otro día en una revista venezolana que era común en muchos hogares comprar comida para perros. La famosa perrarina, aunque creo que la marca ya no existe, de otra marca. Claro, lo mismo. Es decir, la comida para perros, pues ya sabéis, es comestible por los seres humanos, pero no es que esté muy rica y además, pues, está hecha con productos, con subproductos de la carne, precisamente para dárselas a los perros, ¿no? Está hecha con restos, con las partes del pollo, por ejemplo, pues que no nos comemos. Huesos, pellejos y cosas por el estilo. Pues que era bastante común, la mezclaban con arroz y eso les servía para complementar la dieta maduro, es decir, la de los productos subsidiados que lo mismo podían encontrarlos o no. Pues bien, esos subsidios se pagan con la renta petrolera, con la decreciente renta petrolera. Y es decreciente porque el petróleo no ha vuelto a los 100 dólares que estaba hace ya unos años, hasta 65 creo que cerró la semana pasada, y Venezuela además cada vez produce menos. No sé, yo, sinceramente, los que hablan de la tormenta perfecta creo que tienen razón. Es decir, que está formándose. Solo hace falta que algún factor la termine de desencadenar. Tengo una llamada de Jairo, que es un cubano que vive en Miami, que nos quiere hacer un comentario sobre internet en Cuba. Te mando este mensaje porque escuché una contracrónica que mandaste muy recientemente hablando sobre el internet, las restricciones que pusieron en Estados Unidos, pero en esa contracrónica mencionaste a Cuba y dijiste que en Cuba la persona normal no tenía que tener acceso a internet. Bueno, te informo que eso hace poco, recientemente cambió y ahora el cubano de a pie si tiene acceso a internet por el... le venden unas tarjetas a 2 dólares, que bueno, para el que no sepa, 2 dólares en Cuba viene siendo como el 20% del salario averaje. Me parece una exageración. Donde las personas con esa tarjeta de 2 dólares y un servicio llamado Nauta pueden conectarse a internet y acceder a todo tipo de servicios, Facebook, Whatsapp. La velocidad varía, está entre un mega y tres megas por segundo. Hay algunos lugares que está mejor, otros que está peor. Pero bueno, eso posibilita a los cubanos que puedan comunicarse. Ahora, ¿qué pasa? Uno se piensa, bueno, están dándole libertad a los cubanos y en realidad lo que está pasando es que los están obligando casi a pagar una enorme cantidad, una exageración por algo que nunca habían tenido. Entonces los cubanos están desbordados, todos los cubanos constantemente conectándose a internet. Y yo porque me comunico con mi familia y mis amigos por ahí. Incluso les recargo, ah, esa es otra cosa. Los extranjeros pueden recargarle a los cubanos, que es una entrada de dinero. Parece que es otra de las alternativas que tomó el régimen a la falta de entrada de dinero que tienen. Como todos sabemos, la economía de eco es un total desastre. Y bueno, y lo que me da un poco de pena con los propios cubanos, con mis coterráneos, es que están ahora, ya no solamente tienen que estar buscando dinero de manera ilegal, como lo hacen todos, para subsistir, para buscarse la comida, la ropa. Ahora también para este nuevo, casi que un lujo, que se llama el internet. Muchas gracias y gracias por este servicio casi que nos da a todos. Pues muchísimas gracias, Jairo, por tu aporte. Desconocía esto del plan Nauta. Lo he estado investigando a raíz de tu llamada. He estado mirando exactamente Netex. Ha estado en su página viendo como los distintos planes de tarjetas Nauta para poderlas comprar y donde tienes que ir a conectarte. Bueno, puedes hacerlo desde tu casa, por supuesto. Y supongo que tendrán un firewall de esos lleno de páginas a las que no puedes entrar. Vamos, que menos lo tienen en China, lo tienen en Irán, lo tienen en países que no son tan... en los que te puedes conectar en tu casa. Así que en este, que tienes que ir a un sitio exprofeso a conectarte, pues lo tendrán también. Vamos, que dos dólares es un dineral en Cuba, como bien apuntas y como creo que sabe todo el mundo. Para un cubano medio eso es una pequeña fortuna. Si llegas a un cubano y le sacudes una moneda de dos euros, le has hecho padre literalmente ese día. El 20%, me comentas, del salario medio en Cuba. Bueno, eso por un lado, es decir, no está al alcance de cualquiera. Y por otro, esta medida es la clásica salida de Raúl Castro como cuando se inventó aquello de los cuentapropistas, que ahora lo está de nuevo impidiendo y les está poniendo problemas. El régimen en Cuba, Jairo lo sabrás mejor que yo, que desde allí, ya más estás en Miami, estás mucho más cerca que yo, quiere subsistir de cualquier manera, a cualquier coste y a veces abre un poco la mano. No es cosa de ahora, desde los tiempos del periodo especial lo viene haciendo. Siempre por supuesto en interés propio. Pues para ingresar divisas que van a terminar de una manera inevitable en manos del propio gobierno. Esa es la realidad y eso es lo que ha venido haciendo desde que se le acabó el subsidio soviético allá por 1991. Ha tenido mil modos de financiarse. El mejor padrino que han encontrado fue Chávez, indiscutiblemente. Pero vamos, si no es eso, pues son empresarios hoteleros españoles que llegan allí y montan hoteles y tienen a los cubanos trabajando en régimen semi-esclavo. Digo semi-esclavo porque los hoteleros pagan en dólares pero a los cubanos se les pagan pesos. En fin, todo tipo de ideas y de estrategias para poder hallarse divisas como sea y que el régimen, el régimen personalista suyo, su dinastía, se mantenga. Por cierto, hablando de Chávez y de como padrino de esto, el cable por el que se conectan los cubanos a internet es un cable submarino de fibra óptica muy moderno, se llama Alba, que les puso Chávez, lo expuso y lo pagó él. Creo que costó 60 o 70 millones de dólares. Es un cable de última generación que va por el mar Caribe desde el sur, desde Santiago de Cuba hasta Venezuela. Creo que pasa por Jamaica también y la instalación creo que se le hicieron los chinos, pero lo pagaron todos los venezolanos y gracias a ese cable de fibra óptica los cubanos pueden conectarse a una velocidad razonable. Hoy en internet es muy pesado y no te puedes conectar de cualquier manera, necesitas fibra. Bueno, pues eso, gracias a eso, que por cierto, está sacándole beneficio el gobierno mediante estas tarjetas a dos dólares. En fin, pues nada, como te decía Jairo, muchísimas gracias. Vamos a terminar el programa, lo terminamos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario del día sobre el primer año de gobierno de Donald Trump. Para quienes habían declarado a Donaldo lo peor que podía ocurrir, es desconcertante que tras un año de gobierno del anticristo en Washington, el país siga en pie, caminando y tatareando incluso. En este tiempo, solo ha hecho un amigo, pero es francés. Ha perdido varios partidarios y ni un solo hostil. Sus aciertos en fiscalidad, energía y desregulación, así como su capacidad para no ensuciarse con muertos en los embrollos internacionales, son logros de fruto futuro y empañados por una incapacidad diplomática y de seducción que todo lo embarra. Sus errores de palabra, obra y omisión no han sido causa de ninguna catástrofe y solo han sido carnaza para sus odiadores. En resumen, llegó sin saber gobernar y cabalgando lo estrafalario. Y está aprendiendo a gobernar sin bajarse del caballo. Un cuyo saludo de Pizarro. Muy bien amigos, pues hasta aquí ha llegado la Contra Crónica de hoy. Ya sabéis, yo mañana estaré por aquí de vuelta y espero que todos vosotros, e incluso alguno más, también venga aquí a este que es vuestro programa. Hasta mañana. Gracias por ver el video.